Hola YouTube, ¿cómo andan? Yo soy Lucho Garram, muchas gracias por estar viendo este video. Bienvenidos al canal, otra vez vamos a hablar de influencers, en este caso de Bárbara de Regil y lo que está ocurriendo ahora mismo en redes sociales para denunciar que está queriendo callar a otro YouTuber. Vamos a enfocar este video en algo que sea realmente de utilidad para ti. Ustedes saben que me encanta hablar de proteínas, que soy fitness enthusiast y que regularmente hago ejercicio y les hago videos de proteínas, de si saben rico o no. Pero lo que está sucediendo aquí va mucho más allá. Es un tema nuevamente de los fake influencers, es un tema de la libertad de expresión y es un tema que tiene que ver con el capitalismo y cómo funciona el libre mercado y el poder de los reviews, que es un tema como de marketing. Entonces paso a paso lo que está sucediendo. Ustedes conocen a Bárbara de Regil, esa persona que es famosa por ser famosa, la misma persona que le dio un cabezazo hace unos meses a su mamá y que se vanagloria de eso, que se ríe mucho porque dice que así es la relación con su mamá, llena de faltas de respeto. Es la misma persona que hace unos días vendió su opinión al Partido Verde Ecologista. Esa misma persona que es famosa por decir estupideces en redes sociales y que eso le trae cada vez más seguidores. Bueno, ahora está haciendo tendencia porque quiere cancelar a un YouTuber que es nutriólogo, que es licenciado en ingeniería y que tiene certificaciones en nutrición, que hizo lo que se hace en Estados Unidos, revisar las proteínas y pasarlas por un análisis químico para ver si lo que dice la etiqueta es lo mismo que lo que contiene el producto. Mi nombre es Alex Terrón y me dedico a crear videos de nutrición y entrenamiento basado en evidencia científica. He combatido la charlatanería y la desinformación de frente desde hace muchos años. En mayo 24 del 2020, Aries publica este video que se llama Analizo en laboratorio la proteína de Bárbara de Regil, en donde además de decir que los nutrientes de esta proteína no son los mismos que vienen en la etiqueta, después de un análisis químico, dice que además de todo no es vegana, porque tiene una vitamina que es de origen animal y que está incluida en la fórmula de la proteína. Pero la vitamina D3 no es apta para veganos, ya que normalmente proviene de una fuente animal. Esto porque marcas vitamina D3 en tus ingredientes y la promocionas como proteína vegana. Pero además tiene otros, le ha hecho varios a Bárbara de Regil porque hay mucha tela de donde cortar. El siguiente video se llama Bárbara de Regil me amenazó por desmentirla. Este fue publicado el 2 de agosto de 2020. Esto provocó que la señorita Bárbara de Regil se tomara muy en serio su papel de Rosario Tijeras en la vida real. Déjenles explico brevemente el problema de ese producto que está promocionando Bárbara en sus historias, esta especie de tarjeta o gafete. Algo así como una especie de escudo protector mágico. Estas tarjetas que supuestamente liberan dióxido de cloro prometen al consumidor liberar una especie de barrera mágica sanitizante portátil. Desde ahí ya sabemos que hay un conflicto entre estas dos personas, pero que ha derivado en que Aries Terrón, gracias a la persecución que le están haciendo y que parece que hay una denuncia, no puede hablar del tema, no puede profundizar en lo que está sucediendo. Y de hecho ha tenido que cerrar sus redes sociales, particularmente su página de Facebook. Les voy a leer ahí algo que encontré por motivos totalmente ajenos a mí y de causa mayor. Esta página será eliminada en unas horas. Es una situación muy desagradable por cierta persona que está resentida conmigo por exponer el fraude de su proteína y parece que no puede superar el tema. Parece que el tráfico de influencias en México llega a niveles que nunca me hubiera imaginado. Solo puedo decirles que desde hace tiempo estoy recibiendo un bombardeo masivo a mis redes, incluso se verá afectada God's Nutrition y hostigamiento constante a nivel personal. Y finalmente esta página fue afectada. Afortunadamente mi canal se mantiene intacto. Espero esto sea algo temporal y pueda reactivarla, pero por si las dudas los invito a seguirme en mi canal, ya que ahí radica mi labor de divulgación. Hasta ahí todo parecería que es el chisme entre dos youtubers que se están peleando por algo, pero tienes que verlo más allá. En realidad es el tráfico de influencias, es el abuso de poder, es el querer callar a alguien por la información objetiva que está dando y que tiene el respaldo de algunos doctores que saben del tema. Cuando alguien que estudia tanto tiempo como un doctor apoya al nutriólogo y no a la influencer, algo tendríamos que estar aprendiendo ahí. De ahí les voy a leer un par de tweets que tienen mucho sentido de doctores que están apoyando a Aries Terron. Número uno es el doctor Chávez Díaz, dice No debe tomar consejos de nutrición de Bárbara de Regil. Aries Terron es un nutriólogo activo en YouTube. Hizo un buen análisis de la proteína de Bárbara, Loving It. Los resultados que obtuvo mostraron un fraude en la composición de nutrientes. Luego continúa, Bárbara inició acciones legales contra el nutriólogo Aries Terron. Por el momento, el nutriólogo no le es permitido hablar sobre el tema. Mientras difundamos que Bárbara de Regil no sabe de nutrición. Otro usuario en Twitter que se llama Isaac Guzmán, dice Ella misma confirma sus propias incongruencias y muestra un print screen donde Bárbara de Regil le escribe a un usuario diciéndole que no se necesita ser nutrióloga para hacer una proteína. Para eso existen expertos químicos. Solo se necesita presupuesto para invertir en algo real y saludable y no algo lleno de químicos. Entonces, tiene que ser algo hecho por químicos pero que no está lleno de químicos. Make sense, ¿no? Claramente no sabe esta señora que todo es químico en la vida. De ahí lo que sigue es mencionar el video de Alexa Bueno que tiene el hashtag justicia para Aries Terron donde ella nos platica en un TikTok que también sube a YouTube. Les voy a dejar acá abajo el link por si lo quieren ver. Toda la historia de cómo le parece injusto lo que está sucediendo con Aries Terron que no es normal que lo quieran callar por haber hecho el review de una proteína. Lo que están diciendo las redes sociales es que deberíamos dejar finalmente de hacer famosa a gente estúpida y que esa gente estúpida como esta gente se vuelve famosa se hace de una red de contactos que además pueden utilizar el abuso de poder para callar a otras personas. que eso atenta contra tu libertad de expresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora mismo tú te sientes lejano a esto porque no eres creador de contenido. El problema de esto es que deja un precedente para la gente que quiera vender un producto basura y que cuando se le demuestre que realmente no tiene las propiedades que anuncia el producto lo que quiere hacer es callar a esas personas. Entonces el hecho de que alguien quiera callar a alguien más por libremente expresarse es algo que todos deberíamos de estar poniendo el foco y de estar reclamando o previniendo que no suceda. La siguiente cosa es que como mencioné al principio del video en Estados Unidos hay un montón de canales y también en Europa donde se analizan las proteínas que se lanzan. Esto obviamente le da el review a la proteína y la gente decide si sí o no comprarla pero además de eso pero además de eso ayuda a que las empresas que lanzan ese producto escuchen lo que está buscando la gente y mejoren el producto eso es algo que no está sucediendo con la proteína de esta señora ni con todas sus redes o sea no hay un punto de mejora a pesar de todas las críticas no hace algo por mejorar no tiene límites no tiene autocrítica y piensa que todo es un ataque personal cuando en realidad lo que debería de hacer la compañía que está vendiendo esta proteína es decir ok tenemos muy mal marketing tenemos muy mala publicidad por culpa de esta señora nuestras ventas han caído gracias a que se detectó que la fórmula no es la correcta y entonces mejorar la fórmula y rebrandear la marca o relanzarla o utilizar a un influencer con credibilidad pero lo que estamos viendo es que por lo que se lee en redes sociales es que es la misma compañía la que está queriendo callar a Aries Terron ahí tenemos que tocar el caso de Robana ustedes saben que Robana es una chica que tenía un canal de YouTube donde vendía planes alimenticios y videos sobre veganismo y demás aunque ella pues estaba comiendo ya carnita por otro lado cuando salió ese video mucha gente la defendió porque se vale equivocarse porque es una humana como todos los demás y demás a pesar de que llevaba más de dos años mintiendo la gente salió a defenderla ahí viene la pregunta importante de este video y quiero que sean completamente honestos conmigo cuando me la respondan acá abajo en la sección de comentarios ¿ustedes siguen a Bárbara de Regil? honestamente como se dice al chile no pasa nada porque la idea de esto es que mejoremos entre todos cada vez que sale el tema de algún influencer la gente viene a los comentarios a decir yo no lo sigo pero entonces ¿de dónde salen los 8 millones de seguidores que tiene esta señora en Instagram? ¿quién es la gente que le está comprando su proteína? ¿quién es la gente que la sigue en TikTok en Instagram en Facebook y que compra sus planes de ejercicio? ¿quiénes son? o sea a lo mejor este video no llega a todas esas personas pero de algún lado tiene que hacer esa base de seguidores que son engañados por estos productos basura que nos quiere colocar y no solamente son sus proteínas también es su ideología política son sus tarugadas son los comentarios estúpidos que hace ¿por qué nos encanta encumbrar a esta gente? vamos a dejarlo ahí quiero leer sus opiniones acá abajo pero antes de terminar les quiero leer lo que me ha parecido lo más rescatable de esta acción que estamos viendo en Twitter es no solamente quejarse para hacer el hashtag para que la gente se informe no solamente es hacer videos para que tú desarrolles el pensamiento crítico y decidas mejor a quién seguir a quién darle tu tiempo cuando ves su contenido y uno de los usuarios en Twitter que se llama Chemo Noticias lo define así y si todos se lanzan a presentar una denuncia sanitaria ante Cofepris del producto de Bárbara de Regil y deja el link para que puedas hacer tu denuncia si tú has consumido este producto vayas y pongas tu denuncia te explica todo es un hilo que también les voy a dejar acá abajo y es lo más valioso de esto porque hay un camino legal para detener a esta persona si tú como consumidor de su producto te has sentido traicionado o te has sentido que te tomaron el pelo o que lo que estás pagando no es exactamente lo que te vendieron entonces esta es la única forma que tenemos los ciudadanos de hacer que las cosas cambien por el medio legal meter una denuncia ante la instancia correspondiente para que se tomen cartas en el asunto y se obligue a la empresa a vender un producto que vaya acorde a lo que dice la etiqueta y que realmente cumpla con las funciones que dice tener ¿crees que toda la evidencia que ha presentado Aries puede servir no solamente como defensa sino como prueba de que lo que está vendiendo bárbara es basura vamos a darle seguimiento al caso número uno por el tema de los falsos influencers que está muy de moda y número dos porque creo que es momento de que aprendamos a poder comprar realmente cosas que sean de nuestro beneficio yo soy Lucho Garram muchas gracias por ver el video nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarte cuídate mucho chao chau